Bueno, acá van a hacer chocolate, que rico el chocolate, mira Son unos bomboncitos que ya están con el molde y le pone ese Es una especie de ganache, no? Tú sabes, la ganache es chocolate con crema de leche y cuando se enfría queda una cremita muy suavecita Creo que lo voy a poner nervioso al chico, imagínate hacer toda esa cantidad de chocolate con alguien que lo está mirando Debe ser un poco tenso, pero bueno, yo creo que está acostumbrado porque siempre la gente se para acá para mirarlo Y acá encuentras todo tipo de dulces, mira, galletas, cacao, trufas, cocadas, merengues Mira que linda estas galletitas con los músicos del gremio Y él sigue trabajando con sus bombones Me parece uno de los trabajos más agradables que hay Mira esa paciencia Y bueno, yo estaba viendo, cuesta 8 euros 100 gramos Lo que pasa es que acá también el trabajo es muy considerado Porque los todos, un trabajo el más sencillo que tú te puedas imaginar Lleva 3 años de estudios Todo tiene que ser perfecto, todo tiene que ser preciso Entonces 3 años para cualquier oficio Imagínate Entonces acá le enseñan todas las técnicas Y para que lo puedan contratar tiene que tener esos estudios Cualquiera no puede hacer esto Un chocolate en alemán Y bueno, ya va por la mitad Y esperemos que te haya gustado este video Lo hice con mucho cariño Para todos los chocolateros Y para las chicas que admiran la belleza ¿Quién quiere un chocolatito? Au, fíjense